Y que la condición para cobrar esa ayuda, esa asistencia, ese plan, era permitir un retorno. O sea, eso está internalizado, lamentablemente. Hernán, ¿qué penas podrían caberle si se comprueba todo esto a los involucrados? Mirá, son delitos graves porque tienen que ver con extorsión, y va por ese lado. El tema también es la otra figura, si hay o no hay un fraude al Estado. Pareciera que el perjudicado acá, en principio, es la víctima, porque el desvío, en realidad el dinero llega a la organización, que es lo que está establecido. El tema es que la víctima ahí es la que está denunciando este tipo de extorsión para acceder al beneficio. Sí, lo cual quizá la figura penal sea menos grave o no exista, si la damnificada es solo la víctima, pero es más grave aún. Es más grave, en lo moral, es más grave aún. Sí, sí, y ojo con lo del lavado, hay que terminar de ver ese costado. Sí, porque todo ese dinero negro que se acumulaba, que son esos 71 mil dólares, sumado a los contratos, sí, dos allanamientos, todo lo que habrá, bueno, todo eso tenía que recanalizarse en el circuito formal de alguna manera, y ahí podría caber una investigación por lavado de activos. Si les parece, incorporamos a Margarita Barrientos a la conversación. Hola, Margarita, gracias por la charla, por estar con nosotras. Buenas tardes, señorita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte. Contanos lo primero que te pasa por el cuerpo, por la cabeza, por el corazón, cuando te enterás de esto. Bueno, primero, me da mucha bronca, me da mucha bronca porque han jugado con la necesidad de la gente en todos estos años que ha sido muy difícil y ver la gente, hasta que no asistían al comedor por ir a las marchas, porque lo amenazaban, ¿no? Y iban con las criaturas, los chicos todo el día sin comer, sin tomar la leche, y ellas mismas me lo contaban, pero si no, me quitan el plan. Y yo siempre les decía, ¿cómo te van a quitar el plan si ellos no te lo dieron? Te da el gobierno por la familia, por tus hijos, pero ellos lo amenazaban de otra manera, te quitamos y no vas a tener ningún plan de ninguna clase, ni alimento te va a llegar y esas cosas. Nosotros también, nosotros nos sentimos perjudicados porque tuvimos que cerrar el comedor de aquí, de Añatuya, porque no nos llegaban los alimentos, y llegaban los alimentos a esta gente, que nosotros veíamos cómo le bajaban la mercadería a otros comedores que ni siquiera existían, nunca existieron. ¿Y qué hacían? Es como dijo usted primero, que se vendían la mercadería en... nosotros veíamos que los vendían en la feria. O sea, ellos recibían la mercadería del gobierno para la gente que no tenía para comer, para darle a los chicos, y la vendían en la feria y se la quedaban ellos la plata. Claro, si la mitad de los comedores no existían. Sí, lo mandaban a la gente que más aliada a los piquetes, a ellos lo mandaban a vender y ellos, qué sé yo, que aquí no tenía el dinero, no lo sé, pero que se vendía la feria, la mercadería, sí. Margarita, le pregunto, en la gente que va a su comedor, ¿a usted le contaban que sufrían este tipo de extorsiones y qué podían hacer ellos ante esa extorsión? Bueno, ellos siempre me lo contaban, me lo contaban las mamás, incluso yo un día anterior, mañana tenemos que ir al piquete, no nos da un poco de leche para llevar para los chicos, porque no nos dan nada, a veces que le daban una botellita de gaseosa y eso era lo que recibía, y yo siempre le renegaba por eso, porque ¿por qué tenés que ir? ¿por qué tenés que llevar a tus hijos? ¿por qué nos obligan? Eso era siempre la discusión mía con la familia, porque estaba, ellos me contaban, porque la gente no quería participar, no quería ir, incluso ahora en estos últimos tiempos tampoco, la gente ya está cansada. Claro, ahora Margarita, me impacta que vos decís, hay una parte de esto que yo la sabía, que es que te obligaban a ir a la movilización, que la gente percibía que su plan dependía de eso, pero ¿sabías que había un mecanismo tan perverso que era capaz de degradar a alguien, de quitarle el beneficio y pasarle una lista de espera, o de quitarle la comida por un mes, y decir, bueno, tenés que pagar tu castigo? ¿Esto vos lo sabías también? Sí, se sabía, eso se sabía de hace mucho tiempo que venían haciendo todo esto, porque la gente, la necesidad de la gente estaba, y ver lo que lo extorsionaban de esa manera, te daba mucha, pero mucha bronca, ¿no? Sí, yo también pensaba, viste, durante mucho tiempo, nosotros obviamente cubríamos las marchas, los piquetes, los acampes, veíamos a las mamás, a veces mamás muy jovencitas, con las criaturas sobre el asfalto, muchas veces durmiendo en carpas improvisadas, en la vía pública, y nos preguntábamos cómo puede ser que estuvieran ahí con las criaturas, claro, el tema es que ellas eran las víctimas de estos dirigentes sociales extorsionadores, porque evidentemente no tenían ninguna voluntad ni ninguna razón para ir a esas marchas y llevar a los niños. Y sí, lo mismo cuando hacían las joyas populares, quienes nunca avisaban, nunca era una mamá, siempre era alguien del entorno de los que mandaban, de los jefes, vamos a decir, ¿no? Algunos comían, otros no comían, los chicos no llegaban ni siquiera al pedazo de pan, nosotros, yo siempre en esas cosas, yo siempre me metía porque no me gustaba, y nunca me gustó que la gente participara de estos acampes, de las marchas, que los obligaban a llevar palos, que los obligaban a cortar o a insultar a la gente, siempre me enoja porque realmente uno no puede admitir eso, ¿no? No, Margarita, ¿sabés qué? Te vas a enojar un poco más, seguramente. Vamos a compartir un audio de Alderete, uno de los dirigentes sociales apuntados por esta investigación, que da algunas razones eufemísticas, o algunas diferencias eufemísticas sobre lo que significa un apriete y lo que él dice que ellos hacen. A ver. Es una barbaridad el que está haciendo eso, es una barbaridad y una delincuencia el que está haciendo eso. Muchas veces nosotros mismos queremos tratar de justificar eso y no deberíamos justificar ante la necesidad, la desesperación que tiene, que está haciendo este tipo de cosas que no lo debería hacer, ¿no? Fíjense, nosotros estamos en distintas medidas de lucha y salimos en distintas medidas de lucha, solo en Matanza. En mi organización somos 5.000. ¿Sabe cuánto van saliendo? Porque lo vamos convenciendo políticamente la necesidad de pelear, 1.000, 1.100, 1.200. Por tanto, quiere decir que no apretamos a nadie, sino que lo convencemos políticamente. Bueno, ¿qué diferencia hay para vos, Margarita, entre convencer y lo que dice no apretar? Convencer políticamente. La verdad que te da mucha bronca, te da mucha indignación esto, ¿no? Yo, ¿sabe lo que me da mucha bronca por un lado y me pone contenta por otro lado? Porque esto está saliendo a la luz, el no haber intermediario, ni siquiera había gente que no podía hacer un trámite de una tarjeta, tenía otro y lo hacía, te quedabas con la mitad. Por supuesto. Y ahora el intermediario no existe y la verdad que eso me pone muy contenta. Sí, es impresionante porque nos contaba Adrián como resultado, perdón Hernán, como resultado de los allanamientos encontraron una cantidad de tarjetas de débito e incluso de crédito que están en esta línea que vos describís, ¿no? Cuando te agarran la tarjeta se quedan con lo que se quieren quedar de lo tuyo. Por supuesto. Y algunos recibían, me ha tocado ver gente que me contaba que le mandaban solamente para la leche o el pan o le preguntaba qué es lo que necesitas para yo depositarte. Es una vergüenza. Ahora, Margarita, viste que uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Y esto sucedía, ¿no? Si a una persona le decían, si no vas a la marcha te quito el plan, teniendo, como decía recién Arran Capielo, el derecho de tener el plan porque era un beneficiario otorgado por el Estado, de todo modo decía, bueno, si no vas a la marcha te quito el plan. Si no vas a la movilización tal o cual no te doy el bolsón de comida por un mes. ¿También te pasó de escuchar? Porque recién Alderete decía, no, nosotros no los apretamos, los convencemos políticamente. Que le dijeran a la gente, si no votás a tal o a cual se te va a caer el beneficio, teniendo en cuenta además que el voto es secreto. Pero igualmente, ahora que vemos y tenemos las escuchas de que alguien era capaz de ir a la marcha porque le decían, si no, no iba a cobrar más el plan, ¿también le decían si no votás a tal o a cual se te va a terminar el beneficio? Sí, 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 a mucha gente, a la mayoría de la gente, incluso por las villas, que es un lugar que mucha, mucho, como podría decirle, muchos medios no se hacen eco. Pero iban casa por casa diciendo, bueno, en este último tiempo decían, si vos votás a mi ley se te va a quitar todo, va a fundir todo, no va a haber hospitales, no va a haber escuelas, no va a haber nada. Y a mí la gente me preguntaba, ¿por qué no va a haber? Va a seguir siendo lo mismo, por más que decía que iba a privatizar todo y todo iba a ser privado. Y sin embargo no hizo nada. No, y además Margarita, recién decía Débora que el voto es secreto y por supuesto que sí, pero tienen tan aceitada la estructura de los remises, de tener el registro de quienes votan en cada mesa, que cuando fiscalizan los votos y la cuenta no les da, los que están bajo nuestra tutela, sospechan y ahí pueden caer todos, les faltan dos votos, tres votos, diez votos, de los que ellos creen que deberían estar porque son aquellos que les deben lealtad porque tienen un plan, y ahí el castigo puede ser para todos. Entonces, en esto de la sofisticación del mecanismo de la que hablaba Hernán. El darte la tarjetita para que cargue la nasta y haga los remises gratuitos. Claro. El otro mes, el remisero se encargaba a quien votaba, tomar la tarjeta o se iba directamente con la... Sí, le ponían la boleta de bolsillo. Sí, sí, Margarita, es así. Margarita, ¿cómo está la situación ahora con el tema de la provisión de alimentos para sus comedores? Bueno, estoy muy contenta que pude abrir aquí en Añatuya, en este momento estoy aquí en Añatuya, y contenta porque la gente va a recibir lo que tiene que recibir, aquí hay mucha necesidad y acá hay muchos chicos de bajo peso, desnutridos, hay madres embarazadas con mucho problema de alimentación. Por eso, gracias a Dios, me ayudaron. Ya abrí el comedor hace dos semanas. Estoy contenta, estoy contenta. ¿Quién te ayudó, Margarita? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te ayuda? Bueno, la gente de Desarrollo Social Capitán Humano me dieron un subsidio para yo poder comprar los alimentos, y bueno, y así estamos haciendo. Y bueno, gracias a Dios, podemos llegar a muchísima, muchísima familia en este momento. La verdad, Margarita, bueno, hace años que nos conocemos y hablamos, siempre decís, bueno, ojalá algún día no tenga que tener más comedores, que no tenga que hacer más este trabajo, porque la gente quiere decir que puede valerse por sí misma y siguen pasando los años, lamentablemente, y seguimos hablando de lo mismo. Ahora, me quedé pensando también, recién escuchábamos al derete, ¿no? Hernán, él está mencionado en la causa al derete, lo mismo que Jeremías Cantero, que era funcionario y dirigente social de Beliboni. Sí, Jeremías Cantero es uno de los imputados directamente. Claro, directamente. En cabeza la imputación. Y a mí también recién me aportaban un dato interesante respecto de la investigación que debería intervenir la WIFI y la Procelac, porque justamente son las cooperativas y las mutuales las que permitirían eventualmente el circuito del lavado, ¿no? Sí, 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 sí. Seguramente son medidas de prueba que está encaminando el fiscal después de esta primera etapa en la cual están revisando todo lo que se llevaron ayer a la mañana en los 27 procedimientos. teléfonos y papeles. Claro. Recién Hernán y Marina hacían referencia a, bueno, cuando la ayuda social empieza a faltar y cuando la pobreza sigue creciendo, entra al narco, ¿no? Margarita, ¿vos esto lo ves mucho? Sí, lo veo mucho. Lo veo mucho y en provincias carenciadas, como aquí, se ve mucho, se ve mucho y la verdad que ve muchos chicos muy enfermos con la droga y eso es muy triste, la verdad que se está perdiendo la familia porque eso no tiene... Vende eso un poquito, te doy un poquito y a veces el chico se entusiasma porque agarra dinero, se puede comprar una zapatilla o un pantaloncito y eso es todo y seguimos con nuestros niños enfermos. La verdad que eso es un flagelo que no se va a terminar nunca. ¿Y a qué edad arrancan? ¿A qué es lo que vos ves? Sí, chicos chiquitos, de 10, 11 años, abandonan mucho de la escuela, chicos de 13 años ya no van a la escuela. No, y después son cooptados como parte de la estructura de sicariato, de delincuencia común, la verdad es que nos hemos cansado de hacer cobertura sobre esto, lamentablemente. Sí, 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 lamentablemente la droga está ocupando todos los barrios carenciados que es donde más entran y es, diría que son los que más consumen. ¿Paco? De todo, eso les envenena un poco y después los chicos agarran ya lo que viene. Sí, sí, bueno, la verdad que es muy doloroso las dos situaciones, porque las dos son parte de la misma realidad, las dos caras de una misma moneda, la pobreza creciente en la Argentina, la necesidad de la ayuda del Estado hasta tanto se puedan valer por sí mismos y la indignidad de estos dirigentes sociales que juegan todos los días con la vida y con la comida de los más vulnerables. Margarita, gracias, no sé si querés decir algo más para cerrar. No, yo pensaba y se lo dije hoy en un medio que van a hacer con toda la mercadería que allanaron a los faltos comedores, ¿no? Ojalá que no se ponga en un galpón y que esa comida se pudra, ojalá que le den a la gente que realmente necesitan, que se parten en provincia donde hay mucha, mucha necesidad. Claro. Margarita, ¿nos querés dejar un contacto? Sí. Más allá de que entiendo que enredes los piletones, pero algo directo. Te dejo un número de teléfono, 6270-8733, ese es mi número de teléfono del comedor. 6270-8733, Margarita, te admiramos mucho, te queremos mucho, tantos años de conocernos, de ver tu obra. Ojalá, como dijiste vos hace muchos, muchos años en alguna entrevista que te hice, no tengas que ayudar más a nadie porque la gente pueda valerse por sí misma, pero pareciera que eso está todavía muy lejos. Sí, ojalá que no. Siempre digo que no tienen que existir los comedores, que tienen que existir trabajo digno para la gente. Claro que sí. Gracias, Margarita. Un abrazo enorme. Y gracias Hernán también. Gracias Hernán que nos ayuda siempre con estos temas complejos. Gracias, Margarita.